¿Alguna vez te has preguntado en dónde conseguir estas colecciones? Pues no te vayas porque aquí te vamos a decir dónde encontrarlas. Primero que nada tenemos que explicarles que este tipo de colecciones las encuentras en kioscos o en boceadores, donde se venden las revistas o periódicos en tu ciudad. El boceador o canillita es el encargado de conseguir este tipo de coleccionables que van desde cómics, revistas, libros, autos de escala y armables. Estos boceadores tienen en sus ciudades contactos con la distribuidora, que es la encargada de repartir a todos los boceadores las colecciones a cada uno de los agremiados. Cada colección tiene sus diferentes editoriales. En México la distribución se maneja por Intermex, que es de la familia de Editorial Televisa. Los editores más comunes que puedes encontrar en puestos de periódicos son Editorial Salvat Editora Española, que es una de las más famosas del viejo mundo. Salvat es parte de la editorial Hachette Libre, cuya sede es en París, Francia. Sus colecciones son muy variadas y siempre han estado en nuestro país desde hace más de medio siglo. Tiene una amplia variedad de productos que van desde libros, novelas, enciclopedias y coleccionables. Planeta de Agostini Editora catalana que tiene presencia en todo el mundo. Sus colecciones van desde libros, cómics, coleccionables. Cuentan con la licencia de Disney, de Marvel Comics, entre otros coleccionables. También cuentan con otra editora llamada Altaya, con presencia en Francia. Grupo RBA Editora catalana que tiene presencia en Europa y América Latina desde 1981. En la actualidad, RBA edita libros y cuenta con la licencia de National Geographic. RBA también cuenta con una editora llamada Gredos. También existen otros lugares donde puedes encontrar estos coleccionables, que son tiendas departamentales. Una de las tiendas departamentales donde puedes encontrar estos productos es Zambons, la famosa tienda de los búhos de México. Esta tienda puedes encontrarlo cada 15 días, tus coleccionables en la sección de revistas y libros. También puedes conseguir estos coleccionables en la tienda oficial de tus coleccionables de Intermex, que es www.tushopee.com. En esta website, tú puedes comprar todos estos tipos de coleccionables y te llegan hasta tu casa. Y bueno, pues te recomendamos que existen otros lugares donde puedes encontrar estos coleccionables, pero no es muy seguro adquirirlos. Di no a la reventa y a los precios altos. Apoyemos a los buceadores consumiendo sus coleccionables. Y con esto terminamos este pequeño video. Si tienes alguna duda, no dudes en comentarlo abajo. Y recuerda de darle a la campanita, suscribirte y nos vemos en la próxima.